Muy buenas chavales que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Antes de dejaros con el vídeo pues quería recordaros que ya sabéis que hice un servidor de Discord Y que bueno pues lo vuelvo a recordar en este vídeo, que lo tenia abajo en la descripción Es un programa totalmente gratuito, podéis uniros a que, pues estamos por ahí de vez en cuando y estamos charlando O sea que podéis uniros al servidor de Discord, lo tenéis en la descripción Y nada, simplemente deciros que agradecería que le dejaseis un buen hit like a este vídeo Porque la verdad es que son bastante largos de grabar los tricks os reís Y si os mola bastante, pues seguiremos haciendo tricks os reís pues en un futuro También deciros que esta tarde vamos a hacer streaming aquí en el canal abriendo suministros Porque meterán code points si todo va bien Y si meten armas nuevas o cualquier cosa, pues haremos streaming esta tarde Pues buscando pues armas nuevas o las variantes O simplemente pues abriendo cajitas para ver si toca lo que todavía no tengo aquí en el Cloud Duty World War 2 O sea que nada, os dejo por aquí en el vídeo, disfrutadlo mucho Bueno muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Vaya gallo, me acaba de salir, me pasa esto de nuevo, ¿vale? Vamos a pasar Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy estamos aquí en partida privada, estoy con Neox y estoy con Oli Y también estoy con todos estos suscriptores porque aquí en el World War 2 Es bastante complicadete el hecho de poder hacer trickshot porque los bots no se pueden buguear como hacíamos en otros Call of Duty para poder grabar esta serie O sea que estos suscriptores tan majos han venido aquí a hacernos un poquito el fase clan y hacernos un poquito el setupeo y esas cosas O sea que un saludito enorme para ellos, sois unos cracks Así que os vais a quedar de por siempre ya agregado en mi cuenta de locus y sope Así que nada, vamos a intentar pegar, a ver si sale algún, algún trickshot en condiciones Y a ver, a ver que sale Es bastante complicado el hecho de grabar esto Además de estar aquí los pobres suscriptores pues, eh, haciendo el apaño y quedándose con nosotros O sea que quiero que este vídeo lo mega reventáis a likes De hecho, ¿cuántos likes suelemos pedir cuando hacemos tricks o race en la anterior Call of Duty? ¿Cuántos suelemos pedir? Pero... ¿Los cincos, no? ¿Los cincos, no? Pues bueno, pues 5.555 likes si os molaría que hiciésemos más vídeos así del estilo Es muy buen spot este sitio, eh Sí, sí Pero me gusta tirarme desde el otro lado más, tío Esto, lo malo que tiene es eso, eh, que como no hay ni secundación ni polla ¿Sabéis lo que me mola hacer siempre que grabamos los tricks o race? Ponerme la configuración de botones de táctica Yo juego con la predeterminada, entonces quizá en mitad del trickshot presiono mucho el DC y la cago ¿Te agachas? Claro Sí, o sea, hago el melee Claro, si está predeterminada hace melee, claro Claro Entonces, pues, en mitad del trickshot sale el melee y me lo jode Mira, me voy a tirar desde el otro lado y le voy a dar Es que es así Y va a hacer lo mismo, tú Pues yo no, a mí este spot me ha gustado Lo que pasa es que no lo encuadro ni para atrás, ¿sabes? Disparo para todos lados menos para donde están los suscriptores Yo lo tengo clarísimo que me voy a pegar yo, eh Calla, calla, porque me pico Lo tengo clarísimo que lo voy a pegar yo, eh Bueno, 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 bueno Verás Pero, pero clarísimo No, no, no Acá está súper, súper guapo Le voy a meter, como me lo pegue yo el primero, le meto la música de... De Pokémon Ojalá Vale, y si me lo pego yo, le metes el Tinko Skrrrra Vale Si se lo pega a Oli, nada Tengo clarísimo, lo tengo clarísimo que la primera aquí en World War 2 va a ser mía ¿Sí? Vale, 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 creo que si saltas para la izquierda es como que mejor Yo lo tengo ya medio en condiciones esto Pero que no da, no da, no da, no da, no da, no da... Yo he estado tan seca Lo saca La mao Lidao, 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 lidao ¡Oh! Pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, espera, a ver ¿Para qué? ¿Saldrá, entonces? No, tío, no va a salir, va a salir... Sí, que sí, que sale. Yo confío en ti, Neox. ¡Ojo, ojo, ojo! Verá. Si tarda, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! Se escucha la notificación ahí en mitad. ¿Qué notificación? No, desde el suscriptor del otro equipo. ¡Está muy top! ¡Madre mía, cuánto hemos hecho! O sea, 300 intentos prácticamente. Se ha escuchado muy poco, ha sido de estos silenciosos. No, se ha escuchado, se ha escuchado. ¡Te tingos crrrra! ¡Te tingos crrrra! Y ahora, que están en el lado izquierdo, la centro para la derecha. No sé ni lo que he hecho. Le he llevado la mitad. ¡No, Henry, pega un 360, Julio! No sé ni coger el mando, Julio. Básicamente, en este momento lo que pega es la Macarena. No, 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 no. Sí. Me metes viva Willyrex. No, la Macarena... Voy a meter viva Willyrex, espera. La Macarena, la Macarena. ¿Cómo eso nos ha dado? ¿Hola? No me lo puto creo. Había sido muy cerquita, pero... Es increíble, tío. Tío, lo estoy pegando cerquilla. Estaría bien ducharme y esas cosas, tío. ¿A que sí? ¡Puedo pegar un puto tiro! Me ha pegado tú y yo le he dado. ¿Sí? ¿Me lo pego? Estoy en ello, pero no le doy. Son muy cojos, eh. Yo muy... Espera. Es que os estoy dando ventaja, pero no funciona. El Neo está disparando para arriba, ¿sabes? No puedo. Estoy desapuntando. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Antes de dejaros con el vídeo, pues, quería recordaros que ya sabéis que hice un servidor de Discord y que, bueno, pues, lo vuelvo a recordar en este vídeo que lo tenía abajo en la descripción. Es un programa totalmente gratuito. Podéis uniros, o sea, que... Pues estamos por ahí de vez en cuando y estamos charlando. O sea, que podéis uniros al servidor de Discord, lo tenéis en la descripción. Y, nada, simplemente deciros que agradecería que le dejaseis un buen hit like a este vídeo porque la verdad es que son bastante largos de grabar los Tricks of Rays. Y si os mola bastante, pues, seguiremos haciendo Tricks of Rays, pues, en un futuro. También deciros que esta tarde vamos a hacer streaming aquí en el canal abriendo suministros porque meterán code points si todo va bien. Y si meten armas nuevas o cualquier cosa, pues, haremos streaming esta tarde. Pues, muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Antes de dejaros con el vídeo, pues, quería recordaros que ya sabéis que hice un servidor de Discord y que, bueno, pues, lo vuelvo a recordar en este vídeo que lo tenía abajo en la descripción. Es un programa totalmente gratuito. Podéis uniros a que... Pues, estamos por ahí de vez en cuando y estamos charlando. O sea, que podéis uniros al servidor de Discord. Lo tenéis en la descripción. Y, nada, simplemente deciros que agradecería que le dejaseis un buen hit like a este vídeo porque la verdad es que son bastante largos de grabar los Tricks of Rays. Y si os mola bastante, pues, seguiremos haciendo Tricks of Rays, pues, en un futuro. También deciros que esta tarde vamos a hacer streaming aquí en el canal abriendo suministros porque meterán code points y todo va bien. Y si meten armas nuevas o cualquier cosa, pues, haremos streaming esta tarde pues, buscando, pues, las armas nuevas o las variantes o simplemente, pues, abriendo cajitas para ver si toca lo que todavía no tengo aquí en el Cloud Duty World War 2. O sea que, nada, os dejo por aquí en el vídeo. Disfrutadlo mucho. Bueno, muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Vaya gallo, me acaba de salir. ¿Qué pasa esto de nuevo, vale? Como es falsa? Muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy estamos aquí en partida privada. Estoy con Neox y estoy con Oli. Y también estoy con todos estos suscriptores porque aquí en el World War 2 es bastante complicadete el hecho de poder hacer Tricks of porque los bots no se pueden buguear como hacíamos en otros Cloud Duty para poder grabar esta serie. O sea que... Estos suscriptores tan bajos han venido aquí a hacernos un poquito el Fase Clan y hacernos un poquito el setupeo y esas cosas. O sea que... Un saludito enorme para ellos. Sois unos cracks. Que os vayáis a quedar de por siempre ya agregados en mi cuenta de Locus y SoP. Así que, nada, vamos a intentar pegar a ver si sale algún... algún Tricks o en condiciones. Y... a ver qué sale. Es bastante complicado el hecho de grabar esto. Además están aquí los pobres suscriptores pues... haciendo el apaño y quedándose con nosotros. O sea que quiero que este vídeo lo mega reventáis a likes. De hecho, ¿cuántos likes suelemos pedir cuando hacemos tricks o race en... en los trenes Call of Duty? ¿Cuántos suelemos pedir? Pero... Los cinco, ¿no? Los cinco, ¿no? Pues bueno, pues... 5555 likes si os molaría que hiciésemos más... más vídeos así del... del estilo. Es muy buen spot este sitio, ¿eh? Sí, sí. Pero me gusta tirarme desde el otro lado más, tío. Esto... Lo malo que tiene es eso, ¿eh? Como no hay ni... 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 ni...